El cáncer más frecuente en la infancia es la leucemia linfoblástica aguda, del que el 80% tienen éxito, superan la enfermedad, superan con éxito el tratamiento, pero hay un 15-20% de esos niños que vuelven a recaer. Entonces, nuestro objetivo es encontrar nuevos biomarcadores moleculares que en el diagnóstico inicial intentan atrapar, clasificar el clon mayoritario de células que están provocando la enfermedad. Pero hay un 15-20% de esos niños que tienen escondido un conjunto de células minoritarias que son las causantes de la recaída. Cuando en el citómetro de flujo pasa el aspirado medular, cada célula es clasificada y se pueden ver todas las características moleculares que expresan para poder adaptar y mejorar su tratamiento y evitar de nuevo ese sufrimiento de que el niño tenga que volver a pasar por un año y medio, dos años de tratamiento y más agresivo. ¡Gracias!